Hola amigo Luciano, bienvenidos nuevamente a un vídeo más de su gusto para poder estar acá atrás de cámaras y sus reconcrables Maydito Bueno, ay dios mío, que pasó Marco, Tulio, Ciani, que pasó Don Kumat? Mira, están chambeando yo, yo no sabía de esa clase de técnica Yo la verdad tampoco, pero es bueno saber, no? Ya se le hace una idea ya de cómo es Yo más o menos me estaba enterando, pero vamos a preguntarle a los profesionales A todos les va a hacer oír Sí, a todos Me imagino que es calcio, está la cancha Así va la casa, es realmente, la calidad? Por aquel lado? Ah si, está la fosa y el calor de bañiles La verdad es que esta cancha está bien bonita Allá adentro hay otro, otro bañil, allá ven? Repellando, verdad? Haciendo cuestión Esas son las mangas que deben poner, no? Sí, eso es como ya Pero bueno, vamos a ir a este lado Ah, también aquí están chambeando Bueno, nosotros no estamos trabajando, pero estamos acá de chute que preguntó Vamos a grabar el procedimiento como estaba Sí, es cierto, porque ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, Chandro La Sanjía Llega Llega Ah, esos tubos lo vas a poner ahí? Sí, porque como Sabes que era el chute, a mí me ponen el drenaje Lo que pasa es que vos has trabajado en eso, entonces Ya tienes ideas de cómo hacerlo Trabajó a San Diego Entonces el resto Ya vos ya tienes ideas Ya media vez uno lo hace la primera vez Ya tienes como orientación uno cómo seguir haciendo el resto ¿A esos también le van a hacer hoy o no? No, solo aquello Esta es agua directa ya vos desde la pila Oh, ya, ya, ya Eso está bueno Sí, pero Calidad Calidad va quedando, Tacha Mira vos Una así vos, luce Ay, Dios mío ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ah, no, hombre ¿Quién no diera yo? O sea, ¿a quién no le agradecería yo? No me cansara de agradecerte una mis mole Cada rato estuvieron ahí, gracias Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que la verdad es que está muy bien Está muy bien Ahí nomás, ando Ahí Por ahí Ah Mijao Qué bendición legalmente Es cierto Para uno lograr algo así Tiene que esforzarse muchísimo Ah, no Haciéndolo así legalmente De... De... Propio uno Ay, Dios mío Le cuesta bastante Esta Ni llena En cambio Cuando le ayudan a una calidad Yo me siento feliz cuando Ayuda mayormente a la Kelly ¿Cómo? Es una madre que no necesita Yo? Sí, feliz de la vida Porque... Y de igual manera tengo trabajo también Los muchachos aquí Todos estamos Desde que se produce varios empleos Sí, la ley Sí, porque hay varias personas Sí, ay, Dios Desde que se inició Que pasa que a veces Le toca despedir a la gente Porque hay unos que no hacen caso Otros que faltan un día Dos días Y entonces Aquí se necesita gente De que esté Responsable Responsable Diario Ajá Entonces la ley Se ha cambiado así gente Personal Que ha ido haciendo rotación Sí, porque legalmente Hay unos que no agradecen Luego Este... Se van O sea No vienen pues Más que todo No vienen Tal vez tienen necesidad Solo para uno Para dos días Y ya Ganaron algo Dicen ellas Tienen para la semana Entonces... Aquí se necesita día a día Pues Pero... Ahí vamos echándole ganas ¿Qué opinas Guchín? Bueno pues Está chula Porque... Realmente... Yo también Me hicieron gracias A Dios Primeramente A Dios Y ahí a esas personas Que tienen un buen corazón De... De regalarme Mi casita Porque si no hubieran sido Por ellos Yo no... No tuviera casa También pues yo tuviera Siempre mi covaquita De láminas Como siempre lo tuve ¿Va? Pobremente Pero... La verdad Lo que quiero llegar yo A que no sé Por qué será Que... Que mi casa Está rajándose ¿Va? Ajá No sé yo por qué Que... Por qué sentido Porque realmente En esta casa Yo lo que miro Que está bonita Que... Que... Está bien amarrado Porque eso lleva un amarre ¿Va? Para que... Ajá Para que no... No se raje la... La pared O pongamos el corredor Lo que sea Para que vaya bien Bien preparado Dijo Ajá Lo que veo yo que... A mi verdad Que me hicieron mal Mi casita pues Porque... Año tras año Yo digo que... Mi casa se va a ir... Se va a caer Porque yo sé Que se va a caer Porque la pared Desde aquí ve... Se me rajó En los cuatro lados Se me van rajando Y eso es lo que yo... Me pongo triste pues Porque... Quiera que no uno Le regalan una casita No sé cuánto le cuesta A la gente Allá va a ganar Porque el dinero Cuesta ganar ¿Va? Y por eso... Por ese motivo Es que yo estoy diciendo eso ¿Va? Porque... Yo quiero que... Que tal vez... Yo creo que tal vez Se puede hacer algo ahí ¿Va? No sé ¿Qué opinan ustedes? Pues la verdad Si yo no sé Porque yo no sé De construcción realmente Yo... Yo no sé de construcción No podemos opinar mucho Pienso yo En este caso Pero bueno Vamos a dar un vistazo acá Pero bueno Así va Tanto es verde Vos vas vos no tienes idea Vos Por una si va vos Pero dependiendo Vos El tipo de material Y todo que se use Pero vos Wicho ¿Por qué crees Que pasó eso Según tu criterio Tu opinión Vos Porque la verdad Este... Por el cemento Como dice Verte Pero yo... Yo no sé Que si ¿Qué diferencia Miras de esta casa A la otra? Por lo mismo Como te digo Está bien pegado Va bien amarrado El material Que compran Y gracias a Dios Que esas personas Hicieron eso De que Le ayudaron a Kaylin Que se lo merece también Porque Y yo espero Que Que este ¿Cómo se llama? A Wilder No me va a hacer así También Porque quiera que no... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que pongamos va Que... Yo le pediría Así Algo que me apoye pues Y yo no quisiera Que él me quedara mal También va Que me robara Amigo Y él no No me va a hacer así Así que Está tratando de Estás tratando De la droga Wilder No es que No estoy tratando O sea que Van a ver si te entendí Si no te entendí me corregís O sea lo que vos quieres dar a entender Que ojalá Wilder No quede mal Y no se robe el dinero De la construcción Ajá es cierto Así es lo que quise decir Ajá es cierto La llamó Wilder ¿Qué fue? Los materiales Más baratos Sí Más baratos Sí Sí Por ese motivo Hay cuartas acusaciones Esto si no me está cuadrando Ni a mí Yo no me va Entonces si entendí bien Dijo Sí la verdad Ajá La verdad Sí va porque No quiero para eso No quieres que le pase eso A la Kaylin Va a hacer todo Ajá la Kaylin va ¿Estás serio? Ah No 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 ¿Estás serio? Aquí el bichín está diciendo Osque Ojalá no No te vayas a Aguevear las varas Del proyecto De la Kaylin Dijo Mi huevo ¿Por qué? No sé yo No sé yo Yo no Aguevear ¿Por qué? No sé Como llegaste ese proyecto Pues Yo digo Que por ese motivo Es que tal vez Vos te vas a robar El dinero También Mi huevo Mi huevo A la madre Ojalá Porque Como te digo A mí me la hicieron Y yo no quiero que pase eso Es que todos tenemos necesidad ¿Qué te hicieron a vos? ¿Ah? ¿Qué te hicieron a vos? Que pongamos Este De A mí también me hicieron mi casita Solamente Solo que esta es más grande Que la mía O sea que vos querías una igual No Tampoco Voy a decir Gracias a Dios Con lo que me regalaron Va por Vaya y te regalaron algo Que estas peleando De que No Lo que estoy peleando No Que no se la vas a hacer así A ella también Sin 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 Muchos refuerzos O algo así Que sea bien sencillita Pues usar el material No Pero si una cosa es decir Que la casa no se llega Otra cosa es decir Que si uno esta robando el dinero Si No es cierto Tienes que aprender a hablar Porque no se habla de esa manera Si Pero Imaginate que así lo dice otra persona No 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 Tienes que aprender a hablar Tienes que ser bruto para hablar Si Primera que nada Estas trabajando aquí para mí No estas trabajando para donde estuvieras Si La verdad No Pero yo tengo albañiles capacitados Albañiles de primera Que si saben lo que están haciendo Si saben lo que están haciendo Yo por eso No con eso te voy a decir Que no te agradezco Porque me estas dando trabajo Vaya Pero no es bueno que abra uno la boca Si Nada mas No puedo decirle Que uno se puede robar dinero Pero Como usted vuelva a decir A mi ya me paso Por eso te digo O sea que porque a vos te paso Yo también me voy a decir Algo de esta persona Yo pienso que así Así va a ser Que así va a ser Que así va a ser Jajaja Jajaja Palabare Palabare Que puta No hombre Wicho Aprende a hablar un poquito Yo se que tal vez no lo he estudiado No tenes preparación Nunca Entonces Pero para que te des cuenta Tampoco hables así Porque si yo voy a otra persona A vos Hasta te Te podría denunciar por una Huecaja Esa es El trabajo aquí se va haciendo Mucha medida Se va pudiendo El trabajo Hay material de muchísima Más calidad Yo no se que material usaron Para vos Yo soy consciente De que aquí se utilizó El material Que se está usando El tubo de las casas De lo mejor Ay no no tío Tampoco de lo mejor Porque de lo mejor Cuesta caricia Yo se lo digo verdad Y lo vuelvo y lo digo Porque esta casa cuesta Aproximadamente con terreno Y todo Sale en un precio de Ciento cuarenta mil La casa aproximadamente El precio sobre la casa Sale en ciento quince mil Aproximadamente Con material Ahora Si uno quiere material De buena calidad Yo les voy a decir esto Verdad Y yo se que esta Mal agregarlo Y esta mal echarlo en cara Y decirlo Pero hay una casa De ejemplo Que yo ya le metí Ciento cincuenta mil Y solamente fue Techo Piso Y reforzar la casa Ciento cincuenta mil Quetzales Yo creo que todos Sabemos de que casa Estamos hablando Y esta casa No se ha terminado Que esta casa Con ciento diez mil Quetzales Queda de una vez Estas preparadas Y todo Entonces el material Que usaron en tu casa Si vos no compraste Buen material Si vos no estuviste Supervisando el trabajo Ya es tu problema No por eso Vas a venir a decirle Que yo te hueviando Hay que me dice Para hablar también A mi me gusta chingar Y bromear con todos Pero Decir que uno Tal vez Se lo esta hueviando O sea Va a incitar a la gente Que como estas trabajando Aquí Va a incitar a la gente A pensar eso Yo llevo todo facturado Llevo todo cuanto Se va comprando Tacha Lleva las facturas De una vez Cuanto se va Le digo guardame la factura Porque No quiero Yo quiero saber En cuanto me ha salido esta casa Entonces te das cuenta No es solo de hablar Que tu casa este mal Que te la hayan hecho mal Que la bola hiciste mal Que no te diste cuenta Es tu problema No porque como decimos Como yo no me estaba ahí Y yo no llevaba ese conteo También Y por eso Si yo hubiera llevado ese conteo Entonces Si tuviera razón Las personas Que dicen que yo Agarre el dinero Vaya Y si vos tenes un problema En tu casa ¿Por qué no vas con quien te lo hizo? Mira vos mi casa está rajando ¿Qué pasó acá? Pues eso ¿Quién te hizo la casa a vos? Pues el que me la hizo fue Erick Erick? Ajá Vaya entonces anda con Erick Anda a su canal De decirle mira vos este y esto No Erick Ese es Albañil Ese es Albañil Ajá O sea quien Llevo el proyecto ¿Quién llevó el proyecto? Ah este Pues ese fue Nelson Entonces anda con él Y decirle mira vos mi casa está rajando ¿Qué pasó? Si Y él te tiene que decir cara a cara Mira esto y eso Y él dijo mira La casa se hizo así Porque no había más dinero Entonces pues ahí está va Yo soy consciente que una casa Mucha a uno le mete Hasta donde se puede va Ajá Así como pues aquel siente que tal vez Su casa no se lo dejaron bien Porque Pueda que no haya presupuesto Yo no voy a decir hay presupuesto Porque solo aquel sabe con una otra persona Cuánto tenía Yo sé cuánto tengo de presupuesto acá Que todo esto se esté haciendo Como se está haciendo Es porque yo calculo el presupuesto Y si me quedo corto Yo me chingué porque yo tengo que ver Cómo hacer para terminar Tienes que respaldarlo Yo tengo Yo tengo respaldarlo conmigo Y más que esta persona Ya está Ya está